1, 2, 3, 4 Hola Bueno, yo les traigo ¿Dónde están mis interfaces? Esta charla es para ti Programador que está de 9 a 5 de 9 a 9 de 9 a 11 de 9 a 12 a veces sentado en un cubículo comandado por gente que cree que porque su traje es mejor, son más inteligentes que tú y viste en Ruby una vía tal vez para escapar de ese mundo Enterprise y todas sus aberraciones Entonces esto es para ti, programador Java y C Sharp, Ruby es la oportunidad de tener poder Ruby es poder al programador Vean el logo Entonces ¿Quién soy yo? Bueno, soy Jano González arroba Jano González en Twitter por mi acento podrán saber que soy chileno Tengo problemas con el remoto Ahí sí Actualmente soy CTO en Hopin la aplicación más divertida para compartir y descubrir la web en tu iPad disponible en el App Store Y soy uno de los organizadores del Meetup de lenguajes dinámicos en Chile Por si alguien viaja ahí me manda un tuiteo y podemos hacer que de una chala y todo Somos muy hospitalarios en Chile Entonces metámonos en la historia de este asunto Corría en los años 90 y mientras el mundo se deprimía por culpa de la música un hombre un hombre que dijo No Yo soy distinto al resto del mundo Yo voy a llevar la contra Este hombre el año 1993 en Japón Aquí pueden leer su nombre Oh, perdón Yuki Huyo Matsumoto Un poco difícil así que dejémoslo en Mats Él dice Voy a crear un lenguaje que haga felices a los programadores Yo no sé cómo no le dieron el premio Nobel de la paz a este hombre por esto Entonces tomó una juguera que había en su casa agarró sus libros de Smalltalk Pearl y Lisp sus lenguajes preferidos Estuvo un rato y de repente por la presión de las moléculas esto se cristalizó y nació Ruby Ruby era un lenguaje muy local de Japón una cosa rara que nadie conocía en el resto del mundo hasta que en el año 2001 apareció un libro que tiene la característica de que es imposible encontrar una foto de él para poner en un slide pero aparte tiene la característica de que le mostró el lenguaje Ruby a la audiencia americana un libro de los Pragmatic Programmers que se llama el Picax en honor a Picando Código de Uruguay no en honor a Ruby estamos en una mina estamos picando Ruby este libro le mostró a Ruby a una audiencia mucho más grande obviamente los primeros que agarraron fueron los hipsters decían ¿en qué programas tú? no un lenguaje raro de Japón que nadie conoce entonces en Dinamarca en el 2005 un hombre que seguramente era hipster en ese momento dijo mira todo el mundo está haciendo sistemas web en PHP yo voy a agarrar una cosa que nadie cache perdón que nadie conozca chilenismo y voy a hacer una aplicación para administración de proyectos y resulta que la aplicación tenía muchas cosas que este hombre dijo oye esto se podría ocupar en otras aplicaciones entonces oh chuta ¿cómo se dice esto? dejémoslo en DHH no más inventó Ruby on Rails y el año 95 publicó la perdón 2005 publicó la primera versión hacia la comunidad y ahí es cuando Ruby agarró mucho vuelo como acá dicen vuelo ¿cierto? entonces ahí Ruby fue presentado una audiencia mucho más grande y muchos programadores vieron en esto una esperanza para salir de ese mundo de Java Enterprise el mundo PHP etc entonces en Chile el año 2010 un joven y atractivo Jano González bueno dejémoslo en joven bueno y como fue hace dos años dejémoslo en un Jano González dijo esta frase para el bronce obvio Ruby se ve bueno pero ¿cómo se hacen las interfaces? estaba tentado de dejar el próximo slide en blanco así que para que reflexionen de lo tonta de mi pregunta significa que no estaba entendiendo nada sobre Ruby entonces después me fui metiendo un poco más en el lenguaje Ruby es un lenguaje dinámico su sintaxis a mi opinión es concisa y muy expresiva es un lenguaje que es orientado a objetos for real no como algunos que son como medio orientados a objetos sus cualidades de metaprogramación son extremadamente poderosas a veces demasiado poderosas es fácil dispararse en el pie algunas veces y tiene algunas características funcionales entonces el proceso que tuve que tomar era sacarme este sombrero de programador Java y empezar a entender Ruby así que me puse un sombrero rojo ahí con unos rubies y empecé a entender me puse en el cuerpo de un programador Ruby entonces lo primero que tuve que entender fue que hay una cierta sintaxis y convenciones de nombres por ejemplo los nombres de clases y módulos son como los nombramos en Java las constantes que no son muy constantes como pueden probar cuando las redefinan tienen un cierto o sea se se nombran solo en mayúsculas los nombres de atributos tienen una anotación especial los atributos de clases también no lo ocupo mucho variables globales no ocupo nunca pero parten por un por un peso los métodos se nombran por convención con snake case cuando tenemos métodos peligrosos les ponemos un bang al final como cuidado esto puede hacer que explote la máquina y los métodos que nos devuelven a los que les preguntamos algún objeto les ponemos un signo de interrogación al final esas son convenciones no es obligatorio hacerlo pero para para entender ruby hay que entender verdaderamente los objetos porque en ruby todos los valores son objetos entonces por ejemplo en java ya un string es un objeto en ruby también en java podemos hacer arrays de objetos pero no no son un objeto en sí mismo en cambio en ruby los arrays sí son objetos en java y otros lenguajes tenemos perdón tenemos tipos primitivos y tenemos objetos los clásicos wrapper types que tenemos en java pero en ruby simplemente hay un puro tipo de números y son objetos en java cuando un objeto no apunta a ninguna instancia es nulo aquí es cuando uno empieza a cruzar los cables en la mentalidad java porque yo un objeto cualquiera le puedo preguntar ¿eres nulo? y me va a decir sí o no pero yo al nulo le puedo preguntar nulo ¿eres nulo? y me va a decir sí soy nulo de hecho los nulos tienen una clase ahí es cuando el cortocircuito es total en el cerebro y que son de nil de nil class el nulo es la única instancia ese nil es la única instancia de la clase nil class también en java bueno aquí estamos creando un nuevo date pero en ruby las clases también son objetos entonces para crear una nueva instancia de esa clase simplemente a la clase que es un objeto le invoco el método new lo bueno de ruby es que muchas veces toda esta programación orientada a objetos la oculta de nosotros entonces hay muchos literales para que yo no tenga que hacer por ejemplo array.new hash.new tengo mucha anotación literal tengo números de hecho por ejemplo le puedo poner hasta underscore para separar dígitos a los números algo súper cómodo tengo strings que también pueden soportar por ejemplo interpolación también tenemos símbolos porque a diferencia de java otra cosa que uno le choquea un poco cuando llega a ruby es que los strings no son instancias inmutables entonces yo creo hola mundo dos veces pregunto por el id de ese string y es distinto y es como me lo creo dos veces para esos casos en ruby tenemos símbolos que son son únicos entonces si yo hago por ejemplo name.object id en un lado y después lo hago en otro voy a tener el mismo id de objeto entonces ocupa mucho como llaves de cosas tengo arrays también tengo hatches como los mapas de java del API collections entonces lo típico es este es un caso tan típico el de que un símbolo sea la llave que se cree una notación especial que es un poquito más cómoda aunque hay mucha gente que extraña el denominado hatch rocket porque parece como un cohete entonces es algo que uno extraña en un lenguaje las expresiones regulares también tienen un literal los rangos tenemos los lambda que tienen esta notación nueva que se llama el stabi lambda lambda así como stabi así como de enterrar un cuchillo es como un poco raro eso entonces cuando hablamos de orientación a objetos lo primero de lo que estamos hablando cuando hablamos de verdad de orientación a objetos estamos hablando de intercambio de mensajes entre los objetos porque en un lenguaje orientado a objetos todos los objetos tienen por lo menos un ID estado interno que está en sus variables de instancia y son capaces de responder a mensajes digamos con algunos métodos entonces por ejemplo yo a un objeto le puedo mandar mensajes pero no necesariamente van a estar asociados a un método que esté declarado en el objeto entonces por ejemplo todos los objetos perdón todas las clases se les puede declarar un método method missing que es cuando oye me mandaron un mensaje pero no lo entendí pero a lo mejor puedo hacer algo entonces por ejemplo tenemos esta clase flojo que uno le manda a hacer cosas y lo único que dice es alguien me dijo que hiciera esto entonces puedo hacer ese tipo de cosas en Ruby a diferencia de Java otra cosa que hace Ruby para ocultarme la orientación a objetos es que por ejemplo hay muchos métodos que Ruby les aplica un azúcar sintáctico y pa nacieron como operadores por ejemplo si yo hago 4 menos 3 en realidad al objeto 4 le estoy mandando el mensaje menos con el parámetro 3 ahora para que me sirve por ejemplo en Java aquí yo estoy con una lista y le remuevo un miembro pero por ejemplo en Ruby como los objetos tienen estos métodos que parecen operadores para hacer lo mismo tengo una sintaxis mucho más natural yo digo de esta lista remueve esta sublista y se ve mucho más natural cuando uno lo escribe y cuando lo lee por ejemplo en la clase set de Ruby está definido este método que es el menos que hace que duplica el set y le quita ese elemento entonces cuando yo creo un set digo mira aquí tengo un set 1, 10, 100 y le quito el elemento 1 y así de simple entonces si yo tengo clases que tienen semánticas de este tipo por ejemplo de inyectarle valores de acceder valores que estén en un índice etcétera yo puedo declarar métodos que respondan a eso lo segundo para entender Ruby aparte de los objetos son las expresiones ya entendiendo esas dos cosas tú tienes como la mitad del camino recorrido ya entonces casi todo retorna un valor yo les pongo a veces como casi porque siempre va a salir un experto que me va a decir no pero en este caso en realidad no se retorna un valor así que ahí yo me protejo también como charlista de la gente que es mucho más experta que yo entonces por ejemplo en Java en una estructura de control yo estoy asignando valores a una variable X pero como en Ruby las estructuras de control finalmente son expresiones que retornan un valor yo puedo retornar darle a una variable el resultado de la evaluación de una expresión de hecho podría hacerlo sin ni siquiera asignarle una variable entonces por ejemplo yo asigno un valor aquí a la variable A y en mi consola en mi repo me va a dar el valor de la expresión de arriba o por ejemplo esto ya un poco moda se ve más feo pero si defino un método la definición de un método en realidad me está retornando un nulo porque también es una expresión también me entre un valor entonces por ejemplo en la gema SQL saqué un método aquí que que inicializa una variable de instancia en forma lazy aprovechando este es como un idiom o idiom nunca he sabido como se pronuncia del mundo Ruby para inicializar cosas entonces si la variable esquema no está inicializada primero llama este método y le asigna el valor y cuando yo invoco el método la evaluación de esto me retorna hacia afuera así que ni siquiera tuve que hacer un return en el cuerpo del método entonces ya teniendo esas dos cosas ya entendimos la mitad de Ruby el resto son ya cosas que me van a servir entonces por ejemplo los bloques este es el ejemplo canónico de Ruby es como el hola mundo de Ruby el número punto times y pasarle un bloque para que haga algo entonces como todos los 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 valores son objetos entonces por ejemplo los numéricos tienen un método que se llama times que recibe un bloque para que haga algo ese número de veces entonces ¿cuál es la gracia? que puedo programar de forma mucho más declarativa entonces yo soy flojo entonces en vez de decirle ¿cómo tiene que hacer las cosas? a Ruby le digo mira a esta cuestión no entonces por ejemplo digo en un rango seleccioname todos los valores pares entonces no tuve que iterar y decir oye mete a una sublista o algo los que son los que son pares digo seleccioname los que cumplan con esa condición y también hay notaciones más cortas donde yo le paso simplemente el nombre del mensaje que le quiero enviar a cada objeto cuando se vaya iterando y tenemos lo que yo llamo los clásicos funcionales de ayer y hoy que son el map el select el reduce que están en todo este tipo de lenguajes que tienen al menos un par de características funcionales otra cosa para la que es bueno esto es para aumentar la fluidez por ejemplo me dicen oye Jano tengo un archivo ábrelo y por cada línea imprime las que digan Jano entonces yo voy y prácticamente si ven lo escribo casi como literal a lo que tengo que hacer digo abre un archivo y por cada línea imprime la línea si la línea hace match con Jano entonces aquí ocupé un bloque y aparte ocupé esto de los operadores post fijos que es herencia de Perl entonces si ven el bloque hace que sea algo muy natural también se ocupa de repente para manejar transacciones y cosas así ahí ustedes lo van a ir descubriendo con el tiempo aquí van a van a perdonar mis habilidades de diseño eso se supone que es un pato entonces vamos a ver el mítico Duck Typing entonces en Java muchas veces cuando nosotros queremos hacer que los objetos tengan un cierto comportamiento hacemos que es de ahí donde venía mi pregunta un poco tonta de dónde están mis interfaces entonces yo le puedo dar una serie de comportamientos esperados a mis objetos entonces hago que implementen esa interfaz entonces después yo en mis métodos digo ya mira yo voy a recibir solamente objetos que implementen esa interfaz porque estoy seguro que tienen ese método que se llama Quack entonces The Ruby Way no tiene eso estamos haciendo cosas de de tipado estático entonces si ocupo un lenguaje dinámico eso no tiene sentido entonces una cosa que podemos hacer es preguntar el objeto responde en realidad ese método Quack y hacer algo si no puedo hacer otra cosa o de hecho puedo ser más extremo y no le pregunto nada digo objeto.Quack y lo que pase tendrá que tener el método Quack Otra cosa que se hace mucho aquí nuevamente me disculpan este es un mono el monkey patching que en Ruby todas las clases están abiertas incluso las clases que son de la biblioteca estándar entonces por ejemplo esta clase Range yo quiero un método que me entregue los puros pares y puedo abrir la clase y declararle un método que no tenía antes también tenemos el tema de los módulos en Java tenemos los Package por ejemplo para organizar clases y que no hayan Clash ahí en los Namespaces entonces puedo declarar un módulo ahí se puede tener clases o métodos adentro y aquí tengo mi operador de resolución de Scope y lo puedo usar pero también los módulos me sirven como MeetSense no sé si alguien programa Objective-C es como el concepto de las categorías es que yo puedo agregar comportamiento sin tener que heredar de una clase entonces por ejemplo supongamos que me hago un módulo para modelos y que tiene un método persistir y después en todas mis clases puedo incluir ese módulo y ellos también van a tener el método persistir entonces es una forma de inyectar comportamiento en clases entonces hay herramientas en Java tenemos los Jars en Ruby tenemos los Gems en Java tenemos lamentablemente Ant con XML y cosas raras en Ruby tenemos Rake esto sí que es una atrocidad en Java tenemos Maven para manejar nuestras dependencias en Ruby tenemos los Gems y tenemos Bundle en Java podemos elegir esto en uno de los sistemas operativos podemos elegir distintas versiones para nuestro código en Ruby tenemos herramientas como RBM o RBM me salió como gringo hay una multitud de gemas esto está inspirado en CPAN el repositorio de Perl de ahí viene todo esto de las Ruby Gems y de repente yo digo ¿qué gema hay para esto? no quiero construirlo yo una buena página es ir a Ruby Toolbox entonces ustedes me dicen mira esto ya es súper maravilloso pero yo no puedo dejar Java ya sea por motivos políticos religiosos o sentimentales entonces no importa tenemos J Ruby que es Ruby más la JBM entonces como lo mejor de dos mundos tengo toda esta esta sintaxis poderosa y elegante de Ruby y el poder de ese motor que es la Java Virtual Machine entonces en J Ruby yo por ejemplo también puedo importar aparte de programar en Ruby normal obviamente puedo importar mis clases Java fácilmente las clases Java automágicamente van a pasar anotación de nombres de Ruby también van a mantener la anotación original como muchos son programadores web me dicen ah pero a mí no me gusta Thin Unicorn y esas cosas de Ruby no importa tienes otras opciones para deployment por ejemplo está Warbler que puedo hacer un archivo war y deployarlo en cualquier servidor algunos con más y otros con menos problemas no es tan mágica la vida entonces puedo por ejemplo hacer aberraciones como tener Ruby on Rails en un servidor WebSphere 6.0 tenemos Trinidad que si no me equivoco ahí viene bajando su creador así que cualquier pregunta al respecto a él mejor no a mí que es Yeti este servidor súper ligero metido en una gema para los más Enterprise tenemos Torquebots que es como un J-Boss pero para Ruby y tenemos el paraíso políglota que es la llave virtual machine Ruby Mahaka Magneti Hadoop Storm you name it muy pronto viene Ruby170 que está re bueno y bueno ¿qué me faltó? quedan ya dos minutos muchas cosas me faltaron pues el modelo de objetos metaprogramación el enredo de bloques Sprox y Lambda cuál es la importancia del concepto Chunky Bacon en el mundo Ruby pero nos vemos en RubyConf 2013 sí los miro a ustedes organizadores ténganme nuevamente conclusiones elige la herramienta adecuada cuando queremos por ejemplo salir rápido tener un Time to Market que nos presiona ocupemos lenguaje con sintaxis concisa y poderosa como Ruby cuando tengamos que calcular el problema de los N cuerpos para una simulación planetaria y quiero ocupar muy pocas máquinas en mi cluster bueno sigo ocupando Java lo importante es que ocupemos la herramienta adecuada y la usemos bien muchas gracias hay espacio para preguntas no sé si alguien tiene una pregunta o dos cosas o estuvo muy clara o nadie entendió ni una cosa en Chile existe el concepto de palo blanco no sé si ustedes lo ocupan que es como que alguien que yo le dije oye pregúntame esto y una pregunta muy difícil por lo general entonces me la hace y yo la respondo y quedo como el mayor experto lamentablemente se me olvidó invocar esa técnica esta vez ninguna pregunta no eso tiene que venir el próximo año como pista como pista hay un personaje en el mundo ruby que desapareció misteriosamente que se llama Why the Lucky Steve entonces puedes buscar sobre él y vas a conocer el secreto del Chunky Bacon una foto ninguna otra pregunta bueno los que son más tímidos y no les gusta preguntar en público yo soy muy amigable aparte de joven atractivo amigable también entonces me pueden preguntar en cualquier momento me mandan un tweet a arroba jano gonzalez o me preguntan acá en la conferencia muchas gracias es mi primera vez en Argentina y ha sido tratado muy bien así que muchas gracias